¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Crash Bandicoot. En esta ocasión vamos a conseguir la gema de Temple Rings, así que vamos ahí adentro, ¿vale? Vamos allá. A ver, para este nivel no necesitáis ninguna gema de ningún color. Simplemente las cajas que os van a faltar estar en una zona, digamos, que está vistosa, pero no se ve el camino. Así que simplemente vais a tener que seguir los pasos que yo voy a hacer, ¿vale? Nada, es muy sencillo, o sea, vas corriendo de un lado para otro. No, 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 no. No, 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 no. Vale... Vale, estamos ya a punto de llegar al punto, vale, es aquí, vale, donde faltarían las cajas. Veis, vamos pasando para la izquierda, se va formando el camino, vamos rompiendo aquí todas estas cajas con la máscara, claro que sí, y ahora volveríamos, vale, veis, ahí estarían simplemente las cajas, en esos huecos que faltarían ahí, y ya las completaríais. Y ahora vamos a romper aquí esta, para llevarnos también la de arriba y la de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, veis que ya solo falta una caja, que ya la tendríamos ahí delante. Veis, ahí justo la tenemos la última, y aquí ya delante nos soltarían la gema. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!